Hace algunos meses hizo noticia por el sistema frontal y es que casi después de 10 años la laguna de Aculeo recuperaba su agua. Pero ahora los vecinos del sector denuncian que desde hace dos semanas hay aves que aparecen muertas en la orilla de la laguna. Hace unos meses estas imágenes llenaron de esperanza a toda la comunidad de Paine. Tras casi 10 años de una drástica sequía, el 2023 fue generoso en lluvias y tras el sistema frontal de noviembre pasado, la laguna de Aculeo pudo volver a mostrarse casi como antaño. Un orgullo que la laguna tenga agua para que la gente pueda salir a distraerse. De verdad para nosotros es como nos volvió el alma el cuerpo. Pero hoy la principal atracción turística de la zona presenta un nuevo problema. Estamos en la laguna de Aculeo y mira nos encontramos con este panorama. Mira que terrible. Hay un pato por acá. Hay más patos muertos. Mira, acá hay otro pato muerto. Acá hay otro muerto. Mira, y si seguís buscando para allá hay más, más y más. Ese de allá igual se nota que está como muriendo. Una lamentable sorpresa es la que se llevaron los vecinos de Aculeo. Denuncian que desde hace dos semanas alrededor de 150 patos y otras especies de aves están muriendo en las orillas de la laguna. La causa aún se desconoce. No sabemos el porqué. Lo otro, el aire, está como con un olor raro. Me ha bajado yo creo que unos 80 centímetros de profundidad de columna de agua al agua. Y los patos que habían, una cantidad grande. Aquí yo tengo fotografías y un minuto al lado de mi casa habían 200 o más. Estaba lleno de patos y estas últimas dos semanas se han ido muriendo. No se ha diagnosticado esta situación, por lo que es necesario realizar un estudio que permita identificar los síntomas en las especies, las posibles causas y por supuesto las consecuencias que esto traería en este ecosistema. En marzo de 2022 fue declarada admisible la solicitud ingresada por la Municipalidad de Paine ante el Ministerio de Medio Ambiente para que esta laguna sea declarada un humedal urbano. Pero la tramitación aún no se realiza. Esperamos que puedan realizarse esa tramitación lo antes posible para que podamos contar con más herramientas que nos permitan proteger toda la biodiversidad que existe en este ecosistema tan valioso para la región metropolitana. Además de la incertidumbre que ha provocado la muerte de cientos de aves, algo que también preocupa es la exposición a infecciones o contaminantes que puedan afectar a las personas. Las aves pueden transmitir diversos tipos de infecciones a los seres humanos, infecciones respiratorias, pero también infecciones digestivas si contaminan agua de bebida o donde las personas se bañan y este es el caso principalmente de infecciones parasitarias. El llamado a los turistas es a ser cuidadoso ante este tipo de situaciones para prevenir enfermedades. Por ahora los vecinos de Oculeo seguirán viendo este paisaje y esperan que pronto las autoridades encargadas tomen cartas en el asunto.